buenos curiosos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal para intentar aprender y divulgar un poquito más de ciencia ahora vamos a hablar de las células y de cómo afectó a la llegada del oxígeno al planeta y por tanto a las primeras proto células y o primeras células que había en este mundillo y por tanto a las primeras formas de vida y como eso ha llegado a dar lo que tenemos hoy que el oxígeno es prácticamente consumido por muchísimos pero claro ya hemos formado una célula muy bien pero las células que comían si al principio no había nada bueno pues las células lo que hacían era comerse unas a otras y materia orgánica sobre todo moléculas orgánicas que se encontraban o materias primas etcétera para conseguir la energía según se explica y según se ha visto parece ser que esto ocurriría igual que como ocurría antes no tiene sentido que yo me coma todo porque entonces la vida no tendría sentido así que lo que ocurría es que estas células heterótrofas que comían de otros tipos de materias orgánicas llegaría un momento en el que por recursos probablemente y por escasez de ellos o por adaptaciones para poder explotar nuevos recursos para no competir tanto con todos los demás acabaron dando una forma de moléculas orgánicas acabaron dando unas adaptaciones a la luz solar para poder captar de ella probablemente la energía y transformarla en energía para ellos lo que serían los primeros seres autótrofos y o que dieron la fotosíntesis hace unos tres mil millones de años es cuando se estima que aparecieron para los heterótrofos que se nutrían también de ellos también empezaron a surgir en esta época y asimismo cuando surgió la primera fotosíntesis se consumió mucho del co2 que había en la atmósfera el agua como materia prima empezó también curiosamente a enriquecerse o a crecer y con eso más la producción de oxígeno a partir de la fotosíntesis el principio de que el oxígeno se comenzara a unir con la caliza el hierro y otros minerales está demostrado porque las capas geológicas demuestran grandes concentraciones de oxígeno en este mismo periodo los océanos habrían cambiado el color de las capas ricas y habrían acabado produciendo una reacción de minerales cuando cesaron fue cuando se produjo el metabolismo combinado que transformaría nuestra atmósfera terrestre hasta el estado actual progresivamente tardando muchísimo tiempo pero lo más importante es que la tercera atmósfera de la tierra que es la actual que tenemos nosotros tiene esa capa de ozono que nos permite protegernos porque realmente sin esa capa de ozono la vida no podría haber sido factible la radiación ultravioleta y la radiación externa que proviene del sol es tan intensa que no se hubiese podido desarrollar la vida simple y llanamente porque hubiese causado tales niveles insostenibles de mutación que las células no podrían soportarlo la capa actual por tanto proporciona una gran cantidad de energía disponible para la vida y bloqueando además esa esa protección ultravioleta y aunque el oxígeno a nosotros nos parezca maravilloso el oxígeno es tóxico en sobre todo en aquellos momentos principalmente de empezar a surgir el oxígeno todos los organismos que existían en la etapa pre oxígeno por decirlo así pues evidentemente estuvieron no estaban adaptados a ello y por ello se dice que hubo una gran catástrofe del oxígeno que muchas formas de vida no sobrevivieron a ella y que todas las que sí sobrevivieron a ella son las que posteriormente evolucionaron y llegaron a dar la siguiente etapa de la vida o de la evolución que sería la teoría endosimbiótica la teoría endosimbiótica y o las primeras células más bien eucariotas pero esto ya os lo cuento en el siguiente vídeo así que darle un like suscribiros espero que os haya gustado aprender divulgar etcétera y nos vemos en el próximo vídeo como digo para aprender un poquito más de la vida de la evolución y de cómo ha ido surgiendo todo besillos y seguir aprendiendo que estamos todos los días en las redes sociales divulgando y diciendo cosillas curiosas entre ellas noticias también actuales y demás visitis